Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, y hoy vamos a hablar de un tema que se llama los 10 mitos más comunes de pediatría en México. Aprovecha para suscribirte a mi canal, dale click a la campanita, vas a ver que te van a gustar mucho los videos. Este video de hoy lo hacemos porque en México somos un país muy tradicionalista, de hecho, también en América Latina, entonces, si te gusta este video y eres de otro lugar que no sea México, déjame abajo un comentario de los mitos que existen en tu país. Les voy a platicar de los mitos más comunes en mi país, bueno, 10, porque podemos hacer aquí como 5 videos. De hecho, esta va a ser la primera parte, si les gusta, hacemos la segunda y así nos vamos, ¿ok? Ahí les va. Mito número 1, el hilito rojo en la frente del bebé cuando tiene hipo. Clásico, es un mito que yo me acuerdo que de chiquito, mi mamá le ponía a mi hermanito el hilito rojo, pero tenía que ser con baba de la abuela o con baba de la mamá, si no, no funciona. Es importante que sepan que el hipo es un reflejo normal por la inmadurez del sistema nervioso del recién nacido y hace que un músculo que se llama diafragma esté hiperactivo, por así decirlo. Entonces, el hipo en los bebés es común, lo van a tener mucho. Si le pongas hilo rojo, verde, morado, de oro, el hipo va a seguir, el hipo se va a quitar poco a poco, se va a quitar cuando le des pecho, cuando lo arropes, súper, súper normal. Entonces, ese es un mito muy común en México. Mito número 2, si te pones atrás de un bebé recién nacido, como te voltea a ver así, se queda visco. Entonces, todo el mundo dice, no, no te pongas atrás del bebé porque se va a quedar visco, se le van a ir los ojos. El bebé recién nacido, las conexiones cerebrales o las conexiones nerviosas que existen entre el cerebro y los ojos son muy inmaduras. Entonces, los bebés voltean a cada rato, se les va un ojo para acá, el otro para acá, hacen viscos, lo que llamamos viscos. Eso es normal. Aproximadamente entre los 6 y los 8 meses de edad, el bebé o el ojo empieza a madurar y los niños dejan de hacer viscos. Así que te puedes poner atrás del bebé y no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? No te preocupes. Ahí va el tercer mito. El bebé está espantado, hay que curarlo de espanto, cúralo de espanto. Eso es común. Oiga, doctor, ¿no lo llevaría a curar de espanto? A ver, a ver si podemos ver ahorita una imagen, a ver si encontramos una imagen padre para ustedes de lo que significa el reflejo del moro. El reflejo de moro o reflejo de sobresalto es un reflejo que hacen los recién nacidos cuando escuchan un ruido fuerte o repentinamente o cuando les da una corriente de aire. O sea, es un reflejo. Entonces el bebé, por ejemplo, escucha un ruido fuerte y las manos las mueve hacia arriba y te queda así como que, ¿qué onda, no? O de repente se escucha un ruido por allá afuera y otra vez, ¿no? Entonces ya empieza la abuela, no, es que está espantado, vamos a llevarlo a curarle el espanto. No, no está espantado. De hecho, no hay nadie que lo espante. O sea, los niños de esa edad no se espantan porque ni ven. ¿Por qué se pueden espantar, no? O sea, ni modo que llegue el coco y los espante, ni lo conocen al coco. Su cerebro no está diseñado para poder pensar que hay seres malignos en este mundo. Entonces no se espantan, es un reflejo. De hecho, el reflejo de sobresalto es normal y nosotros nos damos cuenta, los pediatras, de muchos factores de maduración neurológica si ese reflejo está presente. Si el niño lo sigue haciendo, por ejemplo, hasta los 5 o 6 meses de edad, también es muy importante para nosotros porque nos damos cuenta que ahí hay algo en ese cerebro que no está funcionando. Entonces déjenlo así, los bebés no se espantan, no los lleven a curar de espanto, ¿no? Ese es un mito muy, muy común acá. Mito número 4. Déjalo llorar. Deja llorar al bebé para que se le refuercen sus pulmones. Déjalo llorar, total, no le va a pasar nada. Así se le van a hacer fuertes los pulmones, se va a hacer fuerte el chamaco, ¿no? Eso es un mito completo. Los que me conocen manejamos mucho acerca de la crianza respetuosa, la crianza con apego, el tener a tu hijo siempre contigo, eso es mejor emocionalmente para él. Dejarlo solo llorar no le va a generar más que inseguridad y miedo. Entonces no se le van a reforzar los pulmones. Los pulmones se refuerzan o se maduran desde que nacen. Ese es un mito muy común también. Mito número 5. Este es muy común y de verdad es como, digo, me da risa, en serio. Ponle huevo, crudo obviamente, en las piernas al bebé, úntale huevo en las piernas para que camine más rápido. Y sí, efectivamente, mucha gente les está untando huevo a los niños atrás de las rodillitas con la esperanza de que el niño camine más rápido. Y esto no tiene nada que ver porque el niño va a llevar su madurez como la tengan que llevar. Los niños caminan algunos a los 11 meses, algunos al año, algunos a los 13 meses con o sin huevo. Entonces realmente ponerles huevo no le va a funcionar. Mejor cómanse esos huevos, ¿no? Porque mejor nos nutrimos todos, ¿verdad? Mito número 6. Si le cortas las uñas a un recién nacido, se queda mudo. Este le he intentado buscar por todos lados y de verdad no encuentro ninguna relación, bueno, en ninguno, pero este más que nada porque están conectadas las uñas con la lengua o hay algún nervio que vaya de la uña a la lengua como para que te quedes mudo. Eso no es cierto. Le pueden cortar las uñas a los bebés, no les va a pasar nada. Córtenselas con cuidado o límenselas para que no se estén rasguñando y ya, ¿ok? Mito número 7. Este es muy común todavía en México, ya no tanto, pero todavía el uso del fajero. Nace un bebé y lo ponen en un fajero. Un fajero aquí en México es como una banda que se pone en el ombligo de un recién nacido con el objetivo de que el ombligo no se salte o no se bote o no se haga para afuera, ¿no? Entonces se lo ponen al bebé pensando que ese ombligo se va a hacer bonito de grande. Se ha investigado que el uso de los fajeros lo único que puede hacer es que tu bebé formen hernias porque los músculos no quedan bien fijos y que le impidas la respiración normal de un bebé. Realmente esto no funciona, no sirve, los fajeros ya no se usan, ya no los compren, no sirven, ¿ok? Mito número 8. La mollera. Científicamente se llama fontanela. La gente dice a todas horas no le toques la mollera porque se le va a caer. Oye, oye, ese bebé tiene la mollera hundida. Se le hundió la mollera. Oye, no, dale líquido. Oye, está haciéndole así. Es porque se le hundió la mollera. Oye, la mamá le está dando pecho y el niño se echa para atrás. Se le hundió la mollera. Oye, pasó la mosca. Se le hundió la mollera. Oye, no lo cargues así porque se le va a hundir la mollera. Todo le hunde la mollera al bebé en México. Todo. Bueno, es más, no los dejan ni que los toques de aquí porque se les va a hundir la mollera. Y no, señores y señoras, la mollera o fontanela es un orificio que existe aquí y de hecho hay varios y sirve para que el cerebro tenga espacio para ir creciendo, irse moldeando. El cráneo se va moldeando. Efectivamente, cuando existe una deshidratación severa, severa, ya en un hospital, pues obviamente uno de los datos es que la mollerita o la fontanela se va hacia abajo pero se tiene que asociar con otras cosas que tienen que ver con la deshidratación. Y se llevan al niño ahí y lo voltean, lo voltean y le pegan en los piecitos así volteado para que la mollera se baje otra vez y le meten el dedo al paladar para que la mollera se suba. Cosas riesgosas. Por favor, a la fontanela o mollerita no le pasa nada. Es algo normal en tu bebé, ¿ok? Mito número 9, que este creo que existe en todo América. Los collares de ámbar para que el niño no tenga dolor cuando le están saliendo los dientes. Bueno, venden collares de ámbar hasta que parecen pelotas de tenis de tan grandotes que están, ¿no? Los collares de ámbar uno, pueden generar asfixia en la noche al bebé si el bebé se traga, se pueden ahorcar. No está comprobado científicamente que calmen el dolor de dentición. Hay algunos por ahí que dicen que son del mar báltico que tienen una sustancia que se llama ácido succínico a la que se le han atribuido como algunas propiedades antiinflamatorias. Pero, imagínense, en este caso el ácido succínico tendría que atravesar la piel del bebé, penetrar, penetrar, llegar a las encías y quitar el dolor. No, eso no es cierto. Los collares de ámbar, perdón a los que venden collares de ámbar, no sirven. No sirven para quitar el dolor de la dentición, ¿ok? Y mito número 10 y el último de este primer video porque si te gustó, vamos, dime que si quieres saber más de mitos, ponme los mitos que hay en tu país y vamos a hacer otro segundo video o tres o más de estos. Mito número 10, baña al bebé con lechuga para que duerma tranquilo. Si eso fuera cierto, les juro que yo tendría cultivo de lechuga en mi casa para dormir tranquilo porque pues yo duermo muy mal y pues no. A la lechuga se le han buscado muchas propiedades, dentro de ellas se dice que un bebé que es bañado con agua de lechuga duerme mejor. No hay ninguna evidencia científica que lo compruebe. No te gastes dinero en tu lechuga, mejor cómetela hasta una ensalada porque realmente no va a servir de nada que el niño que le pongas bañitos con lechuga, ¿ok? Bueno, espero que te haya gustado este video. Los 10 mitos más comunes en pediatría en México. Si te gustó el video dale like, no te olvides de suscribirte, etiqueta, compártelo y ponme allá abajo, si te gustó el video ponme un emoji rojo o ponme el mito que quieras comentar de tu país, ¿sale? Que te vaya muy bien. y ponme un emoji rojo y ponme un emoji rojo y ponme un emoji rojo en el emoji rojo